Viajó a otro mundo y ni siquiera lo sabía, Cheng un famoso cantante, él se presenta a la ceremonia de honor, donde se lleva el premio al mejor cantante de China 2019, luego canta y celebra con sus fans. Después de la fiesta, se sube en su coche para ir a casa, él escucha por la radio que hay un meteoro que se acercará al planeta, cuando pasa por un túnel, de pronto un auto choca con él, baja a ver a la niña en el otro auto, Cheng la encuentra inconsciente, por lo que llama a una ambulancia, pero de repente una energía lo captura y lo hace caer al suelo. Cuando se despierta, ha estado dos días en el hospital, Cheng pregunta por la chica que estaba en el carro, pero el doctor le dice que no había nadie, Cheng no lo cree así que se levanta y va a buscarla, al salir se encuentra con Soling, su representante, pero ella le dice que no lo conoce, Cheng está muy sorprendido, luego mira su teléfono y se sorprende, porque ve que está en el año 2017, él cree que ha regresado en el tiempo. Después de eso, Soling se acerca a él y le ofrece trabajar con ella porque es guapo, ella podrá convertirlo en una estrella famosa, Cheng acepta y comienza a hacer ejercicios de canto y baile. Soling se sorprende por su experiencia. Después de dos años, él vuelve a ser el cantante más grande y famoso de China como lo era antes, pero le suceden cosas extrañas, su cuerpo no siente dolor en absoluto. Un día fue a una fiesta y ve que hay alguien que se parece exactamente a él, así que baja del auto para perseguirlo, pero la multitud se reúne a su alrededor y pierde el conocimiento, rápidamente lo llevan al hospital y se recupera enseguida, Cheng sale por la puerta trasera del hospital para deshacerse de la multitud. Fuera del hospital hay una periodista llamada Xiao Xiao, ella también es una de sus mayores fans. Cuando Cheng empezó a conducir su auto, el periodista en jefe y su subordinada lo persiguen para tomarle fotos, hasta que él se baja del auto para que dejen de perseguirlo, la pequeña periodista sale, empieza a hacerle preguntas, pero Cheng está molesto, tanto así que el periodista en jefe escapa dejando a su alumna, de repente, Cheng se cansa y se desmaya, Xiao Xiao intenta ayudarlo hasta que lo supera, Cheng sabe que ella es una de sus mayores admiradoras, por eso aprovecha para decirle que no diga nada de lo sucedido. Cuando regresa a casa, se sienta a pensar en lo que pasó, cada vez está más seguro que no ha viajado en el tiempo, sino que está en un mundo paralelo. Después de eso vemos a un chico parecido a Cheng, esta persona se llama Lu Yanjing, él es una persona desafortunada que solo puede explotar la similitud que tiene con Cheng para tener lo que quiere. Cheng se sienta con su asistente y aprende los detalles de la persona que se parece a él, Cheng sabe que se está aprovechando de la similitud entre ellos y que viajará a la ciudad de Hainan en estos dos días, por lo que Cheng acude a sus gerentes en la compañía y les dice que trasladen el lugar de filmación a Hainan. Cuando viajan, él comienza a filmar y luego se va a duchar. Por casualidad, Yanjing está con él en el lugar, ellos se encuentran. Cheng se sorprende por el parecido que tienen. Cuando intenta tocarlo, siente la extraña energía lo cual hace que retire rápidamente la mano. Yanjing se va, pero Xiao Xiao entra al baño, pensando que se encontrará con Yanjing, pero encuentra a Cheng, a quien terminó quitando la toalla y viendo cosas que no debía, por eso salió huyendo. En la noche, Cheng está en su cuarto, de pronto llega la actriz que está trabajando para la filmación de su vídeo, ella quiere armar noticias falsas de que ambos tienen una relación para aumentar su popularidad. Mientras tanto, Xiao Xiao fue la encargada de ser la asistente de esta actriz y será ella quien le tomé las fotos juntos, pero ella no está de acuerdo en hacer eso, así que se niega a fotografiarlo. Cuando se está retirando, ve que hay otro fotógrafo, por ello entra a la habitación de Cheng, vestida de empleada, ella le dice que viene a ayudarlo, pero cuando ella trata de huir de él, Cheng cayó encima de ella, él se levantó rápidamente, tomó la tarjeta de memoria de la cámara y la dejó ir. Después de eso, Cheng se entera por su asistente que Yanjing está actualmente en un casino. Ahí se da cuenta de que, si está cerca de Yanjing, puede controlar sus movimientos, cuando éste se va, toma la copa que estuvo bebiendo, hace algunos análisis, así se da cuenta de que son la misma persona. Cuando sale fuera de la discoteca, ve a Yanjing y a Xiao Xiao, él está diciendo que todo le va mal y que le falta dinero, Cheng cree que todo eso se debe a que él llegó a ese mundo y si puede devolverle la vida a Yanjing, tal vez pueda volver a sentir dolor. Al día siguiente cuando Cheng está tomándose fotos con la actriz, está maltrata a Xiao Xiao. Cheng evita que caiga, sosteniéndola en sus brazos, él le pide su teléfono, así le dice que le está dando su número, en caso la actriz la vuelva a fastidiar, él la puede ayudar, pero de esta manera también obtuvo el número de Yanjing. Cheng coquetea con él, haciéndose pasar como una mujer, él lo cita, Yanjing va a su encuentro, cuando lo ve a él, se siente decepcionado, Cheng le dice que le pagará si se hace pasar por él y si hace su trabajo, además de que podrá obtener buenos contactos, Yanjing acepta, empieza a hacerse pasar por él, todas las fans creen que es Cheng, excepto Xiao Xiao. Ella le cuenta sobre Yanjing a su amiga y que él tomó su dinero, incluso sobregiró su tarjeta, su amiga quiere tomar venganza por ella, así toma su dirección y va a buscarlo, cuando su amiga lo encuentra, confunde a Yanjing con Cheng, este se desmayó y ella aprovechó para llevarlo a casa de Xiao Xiao, ahí empieza a amenazarlo y pedirle el dinero de su amiga, cuando Xiao Xiao llegó, vio que él era el verdadero Cheng, pero éste empezó a actuar como Yanjing, para que la otra joven no se enterara que era Cheng, él le pidió a Xiao Xiao echar a su amiga, ella lo hizo, cuando Cheng quiso irse, Xiao Xiao le dijo que no podía hacerlo, porque muchas de las mujeres a las que le debía Yanjing lo estaban esperando afuera, pensando que era él, porque su amiga los había llamado, mientras tanto Yanjing está disfrutando de todas las comodidades, Cheng recibe un mensaje de texto de una persona desconocida, ésta le dice que desaparezca pronto y que no es de este mundo, cuando intenta responderle, el mensaje no se recibe, Xiao Xiao está feliz de que Cheng esté en casa, aun cuando duerme, sigue soñando con él hasta que se levanta e inconscientemente entra en la habitación y duerme junto a Cheng, él se despierta y sospecha que ella quiere aprovecharse de él, por lo que decide salir a caminar, Xiao Xiao va a verlo para pedirle que vuelva, pero de repente Cheng se desmaya, así que ella corre para atraparlo, ella lo lleva a su cuarto nuevamente y trata la herida que se causó al caer, mientras está inconsciente, Cheng sueña que Xiao Xiao era la mujer en el accidente que tuvo en el túnel, de repente se despierta por su sensación de dolor, por lo que se sorprende, Yanjing disfruta de la vida de celebridad, sale y compra ropa, aprovechando la oportunidad tanto como puede, Cheng le ofrece a Xiao Xiao un contrato, para quedarse en su casa, aparte ella debe obedecer cualquier cosa que él le pida sin preguntar, por todo esto Cheng le pagará, Xiao 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 no lo duda y firma el contrato, en realidad ni le importa el dinero, por la noche Yanjing va a una fiesta, allí conoce a la actriz con la que había actuado, ella esperaba que él la ignore como de costumbre, pero él fue muy atento, el asistente de Cheng lo separa, al día siguiente Cheng Cheng se despierta por una pesadilla del día del accidente, este logra ver que la chica con la que chocó es parecida a Xiao Xiao, Cheng le dice a ella que lo ayude, así la lleva al túnel, cada uno de ellos está en un auto, Cheng le dice que ha asegurado completamente su auto y le pide que lo golpee, pero ella se niega, Xiao 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 le dice que no podrá hacer esto, Cheng la presiona y le dice que se supone que ella debe escuchar sus palabras, ambos conducen sus autos, pero Xiao 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 se desvió del camino, Cheng se acercó y la consuela, ella se había lesionado, él sabe que para ella fue difícil, por eso le pide que descanse, al salir de su habitación, abre su teléfono y recibe un segundo mensaje de la persona desconocida, cuando Xiao 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 va a su trabajo ella sigue pensando en lo que sucedió ayer y tiene miedo por Cheng, de repente su gerente le dice que parece que Cheng y la actriz son cercanos, pero en realidad ese no era Cheng, la representante de Cheng pensó que estaba raro, una noticia salió, esta decía que Cheng estaba saliendo con la actriz problemática, la amiga de Xiao 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 Xiao, lloraba porque no le agradaba para nada a esa mujer, al regresar a casa Cheng estaba esperando a Xiao Xiao Xiao, ella fue molestada por todas las fans de Cheng, ya que en la noticia salió el nombre de Xiao 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 como la escritora, cuando en realidad fue su jefe quien hizo todo eso, Cheng la protegió, al llegar al departamento, él secó su cabello, Xiao 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 le preguntó si tenía una novia, él le dijo que ha estado soltero desde su nacimiento, él también le preguntó qué es lo que debe sentir si está enamorado, ella le dijo muchas cosas, como querer estar cerca de esa persona, ella se sintió tímida, él pensó que tenía fiebre, ella quería salir del lugar, pero terminó cayendo en los brazos de Cheng, al día siguiente se desmintió la noticia, ahora había otra donde la actriz problemática estaba saliendo con otro, el concierto de Cheng estaba cerca, Yang Jing sería el que haría todo, pero no podía, ni siquiera sabía bailar, tampoco quería hacerlo, por lo que el día del concierto quiso escapar, Xiao 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 lo reconoció, él le contó todo, como había aceptado cambiar de identidades, pero no quería bailar, él quería que lo ayudara, pronto el concierto empezó, todo era espectacular, las fans estaban alegres, en realidad era el verdadero Cheng quien estaba en el escenario, cuando terminó, él se desmayó, mientras dormía Cheng vio que había alguien más el día del accidente, además de recibir un nuevo mensaje de un extraño, Xiao Xiao estaba preocupada por él, Cheng no pudo evitar ordenar su cabello, Xiao 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 estaba preparando la comida, pero tenía muchas dudas, la tubería del agua fría se rompió, así que terminó quemándose, ella quería evitar que Cheng se quemara, por lo que corrió al baño a cerrar la ducha, pero terminó viéndolo sin ropa, ella estaba traumada, él le dijo que no había problema ya que, era la segunda vez que lo miraba, él curó su quemadura, una estaba en su cuello, por lo que se sintió muy tímida, Cheng visitó el lugar de donde provenían los mensajes de textos del desconocido, al llegar encontró a su conductor, el mismo que tuvo el accidente en el túnel con él, este le pidió que lo sacara, porque su otro yo lo estaba utilizando para ganar dinero y al ver que ya no era de utilidad quería quitarle la vida, cuando lograron escapar, el conductor le dijo que al estar en otro mundo, la única manera de sobrevivir era que su otro yo muera, si no no podrían sobrevivir, Cheng tuvo que separarse del conductor, cuando volvió a el departamento no quiso decir nada, la representante de Cheng ya sabía que este había sido reemplazado por Yang Jing, por lo que lo amenazó, con denunciarlo, este estaba tan borracho que casi es atropellado, Cheng lo impidió, él moriría, pero Xiao Xi lo protegió, al verla, él la abrazó, Cheng llevó a su casa a Yang Jing y X Xiao Xi, ella se bañó, cuando él la vio en su camisa, se sintió atraído, Yang Jing lo empujó, él casi la besa pero ambos se contuvieron, un cometa estaba llegando a la tierra, Xiao Xi tuvo una pesadilla, ella se veía a sí misma en el túnel, Cheng supuso que ella soñó eso porque su otro yo lo sufrió, para cuidarla se metió en su cama, él la abrazó diciendo que era mejor para ella estar con él ya que Yang Jing era un peligro, Xiao Xi pensó que a él le gustaban los hombres, al día siguiente Yang Jing molestó a Cheng pensando que era Xiao Xi, Cheng se puso encima de él, así que Xiao Xi pensó que si le gustaban los hombres, la representante llamó a Cheng, este le dijo que quería ayudar a Yang Jing y que era su hermano gemelo, cosa que no era cierta, ella quería que Yang Jing viviera como la sombra de Cheng por al menos otros 20 años, Cheng no aceptaba eso, la representante se unió al periódico para decir que Cheng había utilizado un doble, esto era arruinar la carrera de un artista, pero Cheng la contrarrestó dando una entrevista, donde decía que había encontrado a su hermano gemelo y quería ayudarlo en el mundo del espectáculo, la representante estaba molesta, mientras tanto el hombre que se parecía al conductor seguía buscando, este era un hombre sin piedad, el hombre parecido al conductor estaba buscando a su doble, este apareció y lo dejó inconsciente, ahora el conductor quería tener todo el poder, Cheng seguía tratando de comprender qué es lo que había pasado, Cheng se mudaría de la casa de Xiao Xi, ella estaba triste, ya no habrían excusas para estar cerca de él, lo único que deseaba es que él no la olvidará, Cheng sabía que no sólo había viajado a otro mundo sino que también estaba en el pasado, si el accidente volviera a suceder, él protegería a Xiao Xi, el conductor ya se había vuelto loco, aún así siguió pretendiendo ser aquel hombre humilde que fue algún día, Cheng le escribía para decirle que había oportunidad de volver, pero este no quería hacerlo, cuando vio a Cheng y su doble en las noticias empezó a sospechar, Cheng estaba dejando todo listo antes de irse, su asistente no entendía a dónde iría y por qué preparaba todo, las fans de él debían llenar un cuestionario, en el se les preguntó qué querían hacer con Cheng, Xiao Xi escribió algo, pero su amiga lo cambió, al final Xiao Xi fue elegida como la ganadora del cuestionario, cuando Cheng vio las respuestas de qué debía hacer con Xiao Xi, había muchas cosas cursis, entre ellas tener un beso, todo eso había escrito su amiga, Cheng fue a recogerla para cumplir sus deseos, primero debían ir al parque de diversiones, él nunca había ido a uno, ya que como fue huérfano nadie lo llevó, ambos pasearon en el carrusel, pasearon por el acuario, navegaron en un yate, Xiao Xi estaba feliz, ella se mantuvo en su posición de leal fan, pero para Cheng ellos eran el cantante y la fan, la marea hizo que ella cayera en sus brazos, pero lo alejó rápidamente, el momento que pasaron fue romántico, el siguiente deseo era un baile con zapatillas de cristal, a ella le gustó mucho, Cheng tomó su cintura con delicadeza, aunque ni sabía bailar, Xiao Xi le preguntó cuál era su deseo, él quería vivir como alguien común y en paz, Xiao Xi le dijo que así sería olvidado, él le dijo que podía escoger a otros cantantes, pero para ella él era único, pero él se fue, cuando llegaron a su casa, él le dijo que si quería él podía hacerlo, ella, no entendió, pero él quiso besarla, Xiao Xi lo detuvo y se fue, todo esto lo vio el conductor, este pensó que Cheng ya había encontrado la manera de no morir y sin tener que arrebatarle la vida a nadie, el jefe del periódico quería conocer a Xiao Xi, este resultó ser el conductor, ella no sabía quién era, él la felicitó por las noticias lanzadas así fue preguntando por Cheng, pero no sacó nada de Xiao Xi, él le tomó la mano fuertemente, ella se sintió incomoda y salió, aunque también fue ascendida, Cheng le escribió, él quería verla, cuando llegó ella traía su equipaje, ella quería dejarlo e irse, pero Cheng la dejó entrar, él había preparado una comida para ella, en ese momento recibió la llamada de su compañero, el jefe quería verla en la comida de la empresa, Cheng la llevó, él le pidió que no bebiera vino, así ella se fue, cuando llegó, no habían muchas personas, el conductor seguía tocándola, él quería saber si tenía alguna conexión, así la obligaron a beber, mientras la seguía tocando, ella salió del cuarto, pretendía irse, Cheng la tomó y se la llevó, él la cargó, Xiao Xi quería saber qué es lo que pasaba por la mente de Cheng, porque hacía todo eso por ella, Xiao Xi se armó de valor y besó a Cheng, él no se contuvo más y le respondió, luego se fue, Xiao Xi fue llenada de mucho trabajo, ella quería pedir comida, pero Cheng le dijo que él se la traería, cuando vio en una foto que ella trabajaba con el conductor quien creía que sólo era su doble, se preocupó, este trataba que Xiao Xi lo tocara, ella se asustó, quiso escapar, cuando la tocaba podía sentir el dolor nuevamente, por eso trató de aprovecharse de ella, Cheng llegó y lo golpeó, Xiao Xi estaba muy asustada, Cheng se la llevó, cuando estuvieron en su departamento, se sentó a su lado, él le pidió perdón, pero ella seguía temerosa, quería que él se quedara a su lado, él abrazó y durmió a su lado, al día siguiente buscó al depravado, pero no estaba, así que empezó a empacar las cosas de Xiao Xi, cuando ella lo vio le dijo que necesitaba renunciar, pero él ya lo había hecho, Cheng le pidió mudarse a su casa, él quería protegerla, en esta también estaba el doble de Cheng, él era coqueto, Cheng se sentía celoso, él sólo se retiró del lugar, Xiao Xi seguía confundida, Cheng quería declararse a Xiao Xi, aunque temía no tener mucho tiempo, él escuchó a Xiao Xi decir que le gustaban los finales felices, si no fuese así, es mejor que nada se hubiese iniciado, Yang Jing se volvió un gran escritor, tenía muchas fans, el día de su firma de autógrafos lo acusaron de no pagar sus deudas, además de ser un mujeriego, Xiao Xi dio unas emotivas palabras, una de las mujeres presentes lanzó un libro a Xiao Xi, Yang Jing la protegió, Cheng sabía que muy pronto llegaría el día del accidente, cuando buscó a Xiao Xi no la encontró, ella salió de la nada, deseándole feliz cumpleaños, ella le regaló un caballito de cerámica, él le agradeció y la besó. Ella lo dejó y él se fue, cuando Yang Jing llegó, ella lo confundió con Cheng, como estaba borracha quiso besarlo, Cheng lo impidió, todo esto lo miraba el conductor mediante las cámaras, Cheng dio cuenta de que estaba siendo observado, al día siguiente Yang Jing pensaba que Xiao Xi lo había besado, por eso actuaba coqueto con ella, Xiao Xi trató de explicarle lo sucedido a Cheng, pero este se negó a escucharla, Yang Jing trató de declararse a Xiao Xi, pero ella le dijo que ella trató de besar a Cheng, Cheng seguía investigando, así llegó a la conclusión de que su chofer reemplazó a su doble, Yang Jing le regaló a Xiao Xi una noche en un cuarto de hotel de cinco estrellas, él le aconsejó llevar a Cheng a la cama y convertirlo en su hombre, Cheng le pidió a Xiao Xi comprar un café de un lugar muy lejano, su plan de llevarlo a la cama estaba arruinado, ella compra su café y le escribió, diciendo que se reúna con ella en su casa, al llegar ella se le confesó, él le dijo que ya sabía, pero se hizo el desentendido, diciendo que sabía que le gustaba como cantante, ella trató de decirle que le gustaba como hombre, pero Cheng se levantó y le pidió perdón si la había confundido, así terminó rechazándola, él se sentía mal, Xiao Xi lloró en su habitación, Cheng sabía que le quedaba poco tiempo, él no quería herirla más, Xiao Xi le devolvió el regalo del cuarto de hotel a Yang Jing, este pensó que el karma la estaba haciendo pagar por rechazarlo, Xiao Xi le pidió disculpas a Cheng por lo sucedido, ella volvería a su casa, por lo que se mantuvo distante de él, Cheng recibió una llamada donde le decían que Yang Jing se le había declarado a Xiao Xi y que habían reservado un cuarto de hotel por una semana, él pensó que ella lo había reemplazado, pero no pudo evitar ir al hotel, cuando escuchó gemidos, entró en la habitación, la mujer no era Xiao Xi, se sintió aliviado, Yang Jing le dijo que debía decirle a la mujer que le gusta que la quería, Xiao Xi supo que le correspondía, él quería estar con él, pero Cheng la apartó, el conductor seguía torturando a su doble, él quería la contraseña de su dinero, el doble se negaba, así que siguió torturándolo, de pronto el conductor vio como su cuerpo estaba desapareciendo, pero al controlarlo, se tranquilizó, Cheng buscó al conductor, él le dijo que ya sabía su identidad y que solo esperara que el portal se abriera para irse, Cheng dio su último concierto dándole gracias a las fans por todo el apoyo, de pronto recibió un disparo, Xiao Xi lo sostuvo en sus brazos, él fue llevado de emergencia, los doctores trataron de detener el sangrado, pero Cheng empezó a besar a Xiao Xi. Cuando se despertó, abrazó a Xiao Xi, el conductor se encontraba mal, necesitaba oxígeno, Cheng quería irse donde los reporteros no estén, Xiao Xi tomó su mano y lo llevó a su ciudad natal, cuando llegaron su abuela los recibió, ella era sorda, Xiao Xi le dijo que Cheng era su novio, él quería estar para siempre con Xiao Xi, de pronto él empezó a desaparecer, sabía que muy pronto desaparecería por completo, en la noche Xiao Xi se metió en la cama, de Cheng, él estaba feliz, empezó a abrazarla, él se puso encima de ella, Xiao Xi pensó que dormiría con ella, pero él le dijo que su cama no soportaría si lo hacían, el conductor seguía torturando a su doble, lo amenazaba diciendo que tenía a su esposa e hija, por eso el doble le dijo que le diría todo, al amanecer Cheng acarició a Xiao Xi, él besó su frente, ambos pasaron un buen rato, la noticia de que el cometa estaría cerca de la tierra hizo que Cheng quiera irse, por lo que le pidió a Xiao Xi quedarse en casa, él deseaba que ella lo olvidara, él se fue, mientras lo hacía le pidió a Yang Jing que no saliera de su casa tampoco, Xiao Xi sentía que las cosas no estaban bien, ella salió de casa, aun cuando su abuela quiso detenerla, Cheng se enfrentó a el conductor, este había tratado de quitarle la vida a su doble, cuando Cheng fue a verificar su estado, el conductor aprovechó y lo golpeó por detrás, Xiao Xi buscó a Cheng, pero nadie sabía de él, ella junto al asistente de Cheng buscaron en la casa del doble del conductor, pero solo hallaron sangre, mientras tanto Cheng estaba tratando de sobrevivir, el conductor lo había llevado a un acantilado, pero el conductor cayó, en ese momento llegó Xiao Xi junto a su asistente, pero el conductor seguía vivo, la policía detuvo a Cheng, él se declaraba culpable, porque no había pruebas, pero la policía encontró algunos vídeos, por lo que lo dejaron en libertad, Xiao Xi estaba preocupada por Cheng, este la trató de calmar, diciéndole que eso no volvería a pasar, él tenía la esperanza que no desaparecería, porque ya se había cumplido el tiempo y aún seguía vivo, Yogi logró que uno de sus libros se convierta en una película, Xiao Xi como guionista caminó por la alfombra roja, ahí Cheng dijo que ella era su novia, ellos pasaban días tranquilos y en armonía, aunque las fans paraban mirándolos, Cheng quería viajar con ella y su abuela por todo el mundo, Xiao Xi estaba feliz, porque él apreciaba sus sueños, Cheng alquiló una tienda de vestidos de novia, él le propuso matrimonio y ella aceptó, Xiao Xi se probó uno de los vestidos, ambos estaban inmensamente felices. Cuando regresaron a casa, él la llevó al cuarto y durmieron juntos. En el estreno de la película de Yogi, en la pantalla aparecieron fotos de Cheng en el accidente del túnel, la policía se lo llevó, ahí él declaró que solo estaba en él y el conductor, Cheng sabía que el conductor seguía con vida, Yogi compró un auto, el mismo en el que Cheng tuvo un accidente el día que cruzó a ese mundo, por eso temía que todo volviera a repetirse. Xiao Xi quería que le dijera por qué estaba tan ansioso, pero él solo la calmó, Cheng le contó a Yogi que él venía de otro mundo, por eso ambos se veían iguales, para que él le creyera le enseñó que él podía controlar su cuerpo cuando estaba inconsciente, así Yogi comprendió que el conductor de Cheng quería hacerles daño. La policía seguían investigando el asunto de Cheng, cuando llegó la noche él estaba desapareciendo y Xiao Xi lo vio, además descubrió el cuarto secreto de Cheng, ella salió con Yogi a una cafetería, ahí estaba el conductor, quien durmió a Xiao Xi y se la llevó. Cheng se contactó con la policía, así descubrieron la ubicación del conductor, al llegar al lugar él ya no estaba, él había llevado a Xiao Xi al túnel, ahí le contó a Xiao Xi acerca de cómo los dos habían viajado a su mundo, el conductor planeaba chocar contra su carro, pero Cheng golpeó el carro en el que iba, aun cuando estaba herido bajó del auto para ir con Xiao Xi, pero inevitablemente desapareció, Xiao Xi lo vio todo así que empezó a llorar, Cheng volvió a su mundo, justo el día del accidente, él salvó a la doble de Xiao Xi, cuando despertó, se dio cuenta de que habían pasado dos años en su mundo. Su representante había estado muy preocupada, en ese momento ingresó la doble de Xiao Xi, ella era la Xiao Xi de su mundo, ella le agradeció haberla salvado, ella también era su fan, Cheng no pudo evitar llorar, porque la Xiao Xi que él quería era la del otro mundo, ella también lo extrañaba, él le había dejado un regalo con una carta, en ella le decía la verdad acerca de su existencia en su mundo, él la amó sinceramente, varios meses después. Cheng vio de nuevo a la Xiao Xi de su mundo, ella era similar a la Xiao Xi que amaba, pero no era ella, él esperaba que donde éste fuese feliz, porque sabía que los mundos paralelos no se podían cruzar, pero el amor siempre estaría presente, Cheng había dejado una canción para Xiao Xi antes de irse, ese era el único consuelo para ella, teniendo la esperanza de que algún día él vuelva a su lado. Este es el fin. Saluditos para estas lindas personitas, si deseas ayudar al canal, no te olvides darle clic en el botón de me gusta, dejar un bonito comentario o una carita, les deseo un lindo día.